¡Suscríbete al canal! 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 más, porque lo han ido rotando por todas las posiciones y ha ido llenando esos huecos, entre comillas y con una gran labor, o sea que Marguín González también es una pieza muy importante obviamente lo de Altuve es impresionante y probablemente sea el campeón bate este año en la Liga Americana y en las grandes ligas, pero la labor que ha hecho Marguín González es de recalcar también. Bueno, ya que mencionas a Altuve precisamente pues analizar el caso de él, ¿va a llevarse este título? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, Altuve tiene una ventaja ahorita sobre Eric Hosmer, bastante cómoda creo que batea 340 y algo y Hosmer está con los 328 pareciera bastante complicado que Eric Hosmer entre en una racha que termine de llevarse por encima Altuve que ha estado bateando todo el año un momento en el que estuvo por encima de los 360 incluso, y parece sólido candidato a ser, como te decía, no solo el campeón bate en la Liga Americana, sino el mejor bateador de las grandes ligas, Charlie Blackmon es el segundo en ese departamento. Lo de Altuve para jugador más valioso es bastante considerable, sobre todo por la campaña que está teniendo Houston aunque bueno, como te dije en el contacto pasado, aquí el fervor con Mike Trout en los Estados Unidos es bastante alto y los angelinos de Los Ángeles también están en esa carrera por el comodín, así que quizás si los angelinos se meten en esos jueguitos de postemporada en la batalla de la Liga Americana que está un poco más cerrada, quizás haya pelea por ahí porque ya Aaron Judge con los Yankees en Nueva York se desinfló y ya no es un candidato serio para el más valioso sin embargo no es un candidato serio para los